Mi solidaridad con el gobierno de la República, con mi compañero presidente López Obrador, porque una jueza le da un amparo a los hiperfachos de la Unión de Padres de Familia, que es una organización fascista, de ultraderecha, superreaccionaria, que no quieren que se repartan los libros de texto, quieren mantenerlos en bodega. O sea, imagínense, después de décadas... Es como se atreven a querer detener el reparto y el uso de libros de texto. Todavía una periodista me dice en Torreón en la mañana, es que los niños de 10 años van a ver el cuerpo humano. ¡Uy, qué terrible! Seguro se bañan con burca, cabrón, no se conocen. O sea, en vez de que les des educación, anatomía, biología, educación sexual, niñas de 10 años violadas, de 11, de 12, de 13, de 14, que además las hacen parir. Jovencitas de 15, 16 y 17, por no darles información, por no darles orientación, hipócritas perversos, hipócritas perversos. Sí, 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 muy santiguados, muy santurrones, como decía mi abuela. Come santos, surra diablos, farsantes, doble moral, hipócritas, torcidos, perversos. ¿Cómo va a estar en contra de eso? Un reportero tiene solo 10% de matemáticas. Ándale, te creo que tú digas verdad. Y por eso van a embodegar los libros. En todo caso pides que se haga un alcance con lo que esté faltando, punto. Pero no paras todos los libros y no paras la distribución. Es una herramienta de igualdad. Cuando no había libros de texto, pues si un pobre no tenía para comprar libros, estaba en desventaja contra quien sí los podía comprar. Hoy todo mundo tiene el mismo libro para estudiar lo mismo. Hay profesores pasados de listo que les piden comprar en la primaria libros adicionales. Es una canallada. Son los libros de texto, punto. Punto. Porque eso permite igualdad. Ahora sí que igualdad de oportunidades en el aprendizaje. Me recuerdan cuando los profesores iban a alfabetizar después del triunfo de la revolución y les cortaban las orejas. Los desorejaban por llevar el conocimiento. Porque los sacerdotes retrógradas decían que llevaban el comunismo y que llevaban el diablo y que iban a llevar la división a las comunidades. Perversos. Lean la historia de la alfabetización de nuestra patria. Y en pleno siglo XXI. Les molesta que hables del cuerpo humano. Les molestas que conozcan lo que debes conocer. Les molesta que hables del fraude electoral de 2006 que por supuesto hicieron. No les gusta pues lo hicieron. Si no les gusta no lo hubieran hecho. Farsantes. Lo que en realidad les arde es que los que se enriquecían con la elaboración del libro de texto que les daban millones y millones de pesos todos los años ahora no se les dio ni agua. Y entonces se están chingando. Quieren que los mismos cabrones que se han enriquecido haciendo los libros de texto se sigan enriqueciendo. Pero gente que critica el pinche libro y ni lo ha leído. No hombre, o sea, qué preocupante la parte conservadora que hay en nuestro pueblo y que es producto, perdón, de la religión. Perdón. O sea, ustedes crean, yo respeto, pero que las ideas retrógradas de la iglesia las impliquen en su vida personal. Imagínense la sexualidad que es un disfrute, que es un regalo de la vida. Que si Dios existe, pues ¿para qué te lo dio? No te lo dio para que te avergüences, para que lo ocultes, para que lo pienses oscuro, para que te sientas culpable. Sería un Dios perverso si hubiese hecho eso. Es absurdo. Es un regalo de la vida. Es un disfrute merecido de la gente. Y es una fuerza para la reproducción de la especie. Y estos mamones ahí, ay, no les enseñes, no les enseñes, cabrón, y tienes niñas de 11 años, de 10 años pariendo. Son chingaderas. Eso sí es perverso. Y están ahí queriendo parar el reparto de los libros de texto. Miserables. Hace bien el compagno presidente, se van a repartir y que venga el diluvio. Tenemos que acabar creando otro poder judicial. Otro poder judicial. Este no es... Este es inaceptable. Y el pueblo dice que ahora le va.